Alumnos de la UAP diseñaron una herramienta que tiene el objetivo de devolver a las personas la confianza de transitar por las calles de forma segura. De Acción Ciudadana es una app de uso sencillo que cuenta con diversas funciones, como botón de alerta, sirena de emergencia, marcación directa al 911, sistema de acompañamiento a casa, sistema de rastreo de teléfono, así como un apartado informativo en el que se pueden redactar reportes en caso de asaltos. Si yo puedo contribuir de alguna manera para bajar estos índices, para que nosotros nos sintamos más seguros o más confiados de salir a la calle, obviamente que tendríamos que hacer algo. Tenemos una zona de mapas de calor, esto tenemos enviar reportes de incidencias, lo cual nos permite saber cuáles son las zonas de mayor peligro aquí en la ciudad de Puebla. Tenemos un acompañamiento virtual que yo le pido un contacto de confianza, que me acompañe en mi recorrido para llegar a casa. Actualmente, la aplicación cuenta con un desarrollo para ser utilizada en plataformas iOS y Android, y el equipo espera que en un futuro llegue al alcance de personas de otros estados del país.